¿Cómo pasarás Navidad también? En familia, somos familiares, claro. Si sale de trabajo, pues también me ha tocado trabajar en estas fechas. Y pues qué mejor bendición que haya trabajo, ¿verdad? ¿Qué te gusta cocinar o cenar? Me gusta cocinar el espagueti, el pavo. El pavo me queda buenísimo porque tiene una receta deliciosa. Y ni romeritos ni bacalao, porque es mucha tarea para mí. Así que me rezo. ¿Cómo cerras el año y con qué propósito? Moviendo mucho las molas de tanta tragadera. ¿Y tu propósito principal para los niños de Cuatro? Mucha salud, disfrutar de la vida, trabajar mucho. Y hacer muchísimas conferencias porque es uno de los planes. Y ser más mágica, etérea e inalcanzable de amor. Amén. Gracias Carmen Camposano. Un beso.